En general, cuando uno va revisando posts en Instagram, suele ver que la gente se ha puesto bastante las pilas y muchos copies tienen la misma estructura. Cuando yo leo muchos posts me suenan a veces forzados, es decir, que se nota que es forzado y que se está explicando una historia forzadamente para conectar con el público. La pregunta es, ¿cómo hacer un copy que sea original y que realmente suene sincero? Que sea realmente sincero, que no sea cogido de... Esta es la estructura y voy a poner esto. Cuando yo leo este tipo de posts, a mí lo que me sucede es que me alejo porque veo que es muy forzado. Sí, mira, aquí tienes dos partes. La primera es que es cierto que eso ocurre. Tú también has desarrollado una visión que no todo el mundo tiene, por lo cual tienes que intentar no caer en esa fatiga que tú tienes pero no tiene todo el mundo. Es cierto que la gente poco a poco se lo va aprendiendo, pero esa fatiga que tú tienes la tiene todo el mundo. Porque luego eso, si fuera posible que no realmente se hace con otro tipo de presupuesto y cosas así, se puede medir, o sea, a nivel rápido se puede ver la interacción. Tú puedes decir, cuando tú veas algo así y tú ves que esa persona tiene un nivel de interacción interesante y ves que casi nadie se queja de ello, pues si hay mucha gente quedándose de ello, por más que borren comentarios, se va a ver. Si hay pocas, se pueden borrar fácil, pero si hay muchas, no se borran tan fácil. Tú ves muchos comentarios que la gente con esta, normalmente tú tienes una forma de verlo que está viciada por tu realidad. Entonces, claro, tú lo vas a ver más fácil. Yo veo las estructuras al vuelo. De hecho, yo veo historias muy bien contadas que yo quise saltar la estructura por los mismísimos, pero ha quedado bien. Y eso me lleva a la siguiente parte de la pregunta. La estructura es súper importante de cara a darle un orden a tus ideas, a las emociones que quieras transmitir, a todo. Pero no son los desmandamientos. O sea, de hecho, prácticamente cualquier cosa la podrías meter en cualquier estructura y hay cosas que puedes meterlas en dos o tres estructuras a la vez. Entonces, al final lo que importa, sobre todo, es darle una especie de barrido final. Voy a ver aquí porque lo tengo aquí arriba, ¿vale? Entonces, sería como... Son siete barridos. Te los voy a leer, aunque es así un poquito mal educado y otro para otro lado. Pero es un barrido de claridad. Es decir, ¿está claro lo que quiero transmitir? Un siguiente barrido de voz y tono. Oye, la voz es la adecuada, el tono que uso es el adecuado para el público. Es decir, mira, te vas a la canción reivindicativa y vas muy tranquilo. Y cuentas una historia, pues, muy sosegada, nada te molesta, entonces ¿qué estás reivindicando? O sea, es muy difícil de... O sea, salvando la distancia. Un tercer barrido, en este caso, si pidieras una acción es ¿y ahora qué? ¿Qué hago? O sea, si no hay una llamada a la acción al final de la historia, has contado la historia, has levantado la emoción, pero no la has usado para nada. Entonces, aquí tienes... Es una cosa de la que pecan mucho. Te cuentas una historia y no te mandan a hacer nada. No hay ninguna acción que te pidan. Ni comparte, ni mírate esto, ni reflexionas, nada. Entonces, eso es como... Me he hecho todo el esfuerzo. Levantar emoción y luego no usar esa emoción para nada. Deja que se diluya y que a lo mejor llegue el siguiente con algo parecido y se lo lleve. Entonces, que tienes cuidado con eso también. Otro barrido sería... O sea, lo que estoy en la industria sería sinceridad. O sea, ¿se nota sincero? Se nota que... O sea... O sea, lo que estoy en la industria sería... O sea... O sea, lo que estoy en la industria, 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 lo que estoy en la industria es que el morillo... O sea... Que es donde la verdad. iventos en la industria... manage el virus... Gracias por ver el video.